Toma pues, toma, 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 como solo de lo que lo exprimió. Jesús Manuel está sentado en la mesa de que comió frijoles, está bien sucio, porque no quería comer y solo quiso comer cuando lo dejé que él solo comiera por sí mismo. Y por eso se manchó mucho, pero sí comió, porque últimamente ya no ha querido comer. ¿Verdad, mijo? A ver, mijo, ahí está su boca de frijol.